qué onda que me con sale saluda míster que me te gracias por estar aquí nuevamente en mi canal y este día continuamos con los por beat o por país como se dice este día señores vamos con el por by 55 pero antes de todo señores no olvides dejar like porque ya saben que en estos vídeos si llegamos a 200 likes por vídeo aquí en este vídeo por ejemplo voy a sortear mil pavos en los que comenten así que en este vídeo se sortearán dos mil pagos como en los demás por país que hemos estado trayendo si llegamos a 200 likes se sortean mil pavos así que comparte suscríbete y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de mis vídeos nos vamos a pasar rápidamente a lo que es el por 55 bueno ya estando aquí déjenme me muevo un poquito para que lo leamos no tiene mucho que leer no mucho que decir simplemente se encuentra en lo más lúgubre vamos a ir directamente así moviéndome a lo más lúgubres a ver cómo estamos ahí es bien fácil vamos a ir en combate en equipo como siempre recomiendo tiene que ser en combate en equipos para que podamos ir y no nos estén matando y reiniciar la partida no olvides por favor apoyarme en la tienda como creador con el nombre míster gaming tech youtube ya que eso me ayuda mucho a poder regalar pavos todos los días acuerda también que si quieres ganar pavos por medio de tus muertes mandar al top 10 muertes fortnite yahoo.com para que puedas tener la oportunidad de ganar si tu muerte es la más votada así que manda tu muerte para poder ganar mil pavos y si todavía quieres tener más oportunidades de ganar en mi canal aquí regalamos pavos todos los días y skin todos los días en partidas privadas en los live streams así que acércate a mis lives de lunes a viernes por la tarde así que vamos directamente señores si dice lomas lugubres tiene que estar en lugubres en si la ciudad es pequeña no es difícil de encontrar así que pero igualmente les traigo el vídeo para que pues no andan ahí batallando pero la verdad no es ni mucho batallar es exactamente en esta como mi casita que está por aquí aquí se viene para acá y está aquí exactamente donde lo pueden ver señores aquí lo tomamos y ya tenemos el por 55 espero les esté gustando esta serie señor no olvides dejar tu like y compartir comenta que otros tipos de vídeos quieres ver aquí en el canal y con mucho gusto los podemos hacer yo me despido gracias nuevamente por estar aquí en mi canal y señor gamer ya lo haré eso bye